Radio TV Digital, Mágica, Mágica, la voz poder de las comunidades. Ahora, un otro punto, el PSUV, la dirección actual del PSUV, ¿está en condiciones de sacar adelante la organización, de reactivar al PSUV y al chavismo como tal? Yo creo que hubo un ejemplo interesante que debió seguirse por toda la directiva del PSUV, que fue el que dio Aristóbulo. Aristóbulo, después de esa pela del 6 de diciembre, lo primero que hizo fue, puso su cargo en la dirección nacional a la orden. Yo creo que ese debería ser el paso que daría toda la dirección del partido. ¿Incluido el presidente del partido? Bueno, el presidente está ocupado a su cargo ejecutivo como presidente. Ahí lo importante son todos los dirigentes del partido, todo el mundo, poner sus cargos a la orden, que el pueblo decida qué vamos a hacer con el chavismo. Porque el chavismo no está en condiciones ahorita de enfrentar un escenario. ¿Qué opinas de Eduardo Cabello? ¿El liderazgo de Eduardo Cabello en el PSUV? ¿Cómo ha conducido el PSUV? Bueno, él tiene indudablemente un peso histórico en el partido. Creo que él tiene que corregir parte de esas cosas que te estoy diciendo, esos errores que se han cometido en el partido, de la edocracia, de imponer líderes a juro, de apoyar cosas que no se deben apoyar dentro del partido simplemente porque hay que mantener un líder a juro en un sitio y dejar de escuchar lo que dicen las bases del partido. Hay que respetar los liderazgos naturales que surgen y muchas veces son castrados por la acción de un dedo que se impone, que impone un líder por razones, X razones que se manejen en las direcciones nacionales. Cuando nosotros empecemos a escuchar y aplicar la democracia participativa dentro del chavismo, estoy seguro que el chavismo va a resurgir con mucha fuerza y tendrá la capacidad y la estructura para enfrentarse a cualquier reto que se le presente. Y de paso presentarle al país, porque el problema no es solamente el chavismo. Los problemas que nosotros tenemos son problemas del país. Y el chavismo tiene que presentarle al país soluciones que sean compatibles y seguibles por todos los venezolanos. Ese es el gran reto que tiene el chavismo de hoy. General, ¿maneja información del descontento que existe en la Fuerza Armada Nacional, Nelson Salas? No, no, no. Tengo informaciones al respecto. Yo converso con muchos oficiales. En la Fuerza Armada es un reflejo de lo que es la sociedad. Hay gente que le gustará el chavismo, otros que no le gustará, gente que está contenta, otros que no. Pero te repito, es una institución que es sólida, una institución que tiene una serie de principios que respeta y que yo respeto y no me gusta estar opinando de la Fuerza Armada ya que estoy retirado. Ahora, la Fuerza Armada ya que está retirada, ¿la Fuerza Armada es chavista realmente? Yo creo que pasa igual que en la sociedad. Hay muchos chavistas y hay otros que no son chavistas. El presidente Chávez por su condición de militar y porque sin duda alguna tenía un gran liderazgo entre las Fuerzas Armadas, sembró el amor por él en mucha gente, en la Fuerza Armada. Eso es indudable. Es verdad que desea ser presidente. ¿Y qué pasó con el caso de su papá, Juan José Lezama, el alcalde Jorge Rodríguez, allá del municipio de Alto Apure, del distrito de Alto Apure? Y que no debe ocurrir más. Que hay que ponerle un freno a eso y las bases tienen que trabajar para eso el pueblo. Porque cuando el gobernador actual llega a la gobernación de Apure, había una directiva del partido regional que fue elegida por el voto. Y él los votó a toditos y puso los que él quiso poner. Y respetó la decisión del pueblo. Y eso pasa en muchas partes. Entonces, un partido así que se maneja de manera más tipo cuartel que partido político, indudablemente está cometiendo las mismas cosas que le pasó a los adecos décadas anteriores y que hoy convirtió a Partido de Acción Democrática en lo que están ahí en la Asamblea. Por aquí también preguntan, por primera vez escucho, dice Yaguarey, un discurso coherente de un chavista en cuanto al respeto. Por aquí dice Marvin Cepeda, buenas tardes, ya basta hablar del pasado, busquemos soluciones del presente y futuro. Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades La voz poder de las comunidades